Con una visita a la Casa Matriz en Barranca Bermeja, ubicada en el sector comercial, la Consejera para los Derechos de la Mujer Clemencia Carabalí Rodallega arribó a la ciudad para analizar y guiar procesos que se ejecutan y están próximos a hacerlos en la ciudad en el marco de derechos humanos, femeninos e infantiles. Como Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, saludo este proyecto de Casa Matriz acá en Barranca Bermeja. Yo creo que es un espacio muy apropiado que contribuye a la garantía de los derechos de las mujeres. Carabalí ha sido activista de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y los étnicos territoriales. Nació en el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, y es fundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes. Es tecnóloga industrial y administradora de empresas de la Universidad Santiago de Cali. Acotó que desde la Presidencia de la República valoran el esfuerzo y la herramienta que es la Casa Matriz, que impulsa, promueve y apoya a las mujeres del distrito. Valoramos todos los servicios y las acciones que se están desarrollando acá para avanzar hacia el empoderamiento económico de las mujeres, que sin duda alguna contribuye a contar con garantías para la disminución de las violencias basadas en género que tanto nos afectan a uno en nuestro país. Finalmente, la consejera agradeció a la Administración Municipal y a las mujeres beneficiadas por hacer parte de este proceso. Gracias a todas las mujeres, gracias por el compromiso de la Administración Municipal, de la Secretaría de la Mujer en este municipio, para hacer de esta región una región próspera, una región inclusiva y en paz. La Casa Matriz es un espacio creado para la atención a la mujer en Barranca Bermeja, donde encuentran asesoría laboral, citas de psicología, ayudan temas jurídicos, entre otras ofertas. Esto con el fin de apoyar el desarrollo femenino en el distrito. Gracias. 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 Gracias.